Para mí el morir es vivir, el morir es ganancia Porque para mí el vivir es Cristo Mas si al vivir tú necesitas Señor de mí Aquí estoy, yo quiero hacer hoy y siempre tu voluntad Y si con mi morir yo glorifico tu majestad Aquí estoy, bueno será contemplar tu rostro por la eternidad Para mí el morir es vivir, el morir es ganancia Porque para mí el vivir es Cristo Si tengo que partir, yo de este mundo tengo una mansión A ella voy, es una casa no hecha de manos Nuestra habitación Las cosas que se ven, son temporales y antes perecer Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo Y vivir por la fe ¿Dónde está? Oh muerte tu aguijón Sepulcro tu victoria La muerte no es el fin En Cristo es la gloria Si tengo que partir Yo de este mundo tengo una mansión A ella voy Es una casa no hecha de manos Nuestra habitación Nuestra habitación Las cosas que se ven, son temporales y antes perecer Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo Y vivir por la fe Si tengo que partir Yo de este mundo tengo una mansión A ella voy A ella voy Es una casa no hecha de manos Nuestra habitación Las cosas que se ven, son temporales y antes perecer Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo Y vivir por la fe Prefiero hacer tesoros en el cielo Y vivir por la fe Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo Y vivir por la fe El mundo entero El mundo entero Se estremecía Yo no sabía Que si él moría Con esa muerte Me daba vida Y vivir por la fe Así fue por él Que el velo se rasgó Y el sol brillante oscureció Toda la tierra se nubló por la maldad Orando al Padre Orando al Padre Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Porque él sufría Su amargo llanto No comprendía Así fue por él Así fue por él Que el velo se rasgó Y el sol brillante Y el sol brillante oscureció Toda la tierra se nubló por la maldad Una mañana Iba María A ver a Cristo Pero ese día Se sorprendieron Mientras decía No está su cuerpo No está el Mesías Resucitó Del cielo Se alegró La tumba no le sujetó La muerte de Cristo Derrotó Doy gloria a Dios Resucitó El cielo Se alegró La tumba no le sujetó La muerte de Cristo Derrotó Doy gloria a Dios Y es por él Y es por él Que ahora salvo soy Pues del infierno Me libró Condenado no seré yo Doy gloria a Dios 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 tiempo que te fuiste lejos, hace mucho tiempo y no ha vuelto más, muchos se ríen porque yo te espero, se burlan si digo que tú volverás, pero yo estoy seguro a pesar del tiempo, que a tu fiel promesa no faltarás, y tal como dijiste en breve vuelvo y yo estoy seguro que tú volverás, y tal como dijiste en breve vuelvo y yo estoy seguro que tú volverás, y yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, cada nuevo día, yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, cada nuevo día, yo te esperaré. Hace mucho tiempo que te fuiste lejos, hace mucho pero sé que volverás, en cualquier momento a buscar tu pueblo, y al cielo contigo tú lo llegarás, yo de tu regreso lo único que siento, muchos en la tierra se quedarán, sufriendo la pena de no ir al cielo, buscarán tu rostro y no lo hallarán, y yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, cada nuevo día, cada nuevo día, cada nuevo día, yo te esperaré, y yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, cada nuevo día, yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, yo te esperaré como la noche a su madrugada, para despertar cada mañana, Cuando te nieguen la mano Cuando todo te salga mal Cuando en medio de la prueba Te quede en soledad Hay una mano amiga para ti Hay una puerta abierta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Hay una mano amiga para ti Hay una puerta abierta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Cuando confíes en alguien Que te brindo su amistad Y creyéndolo un amigo Descubres la verdad Si te cierran los caminos Y acorrala donde está Si al primero que tú esperas Es el último en llegar Hay una mano amiga para ti Hay una puerta abierta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Hay una mano amiga para ti Hay una puerta abierta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Cuando confíes en alguien Que te brindo su amistad Y creyéndolo un amigo Y alguien esperando hay por ti 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 Hay una mano amiga para ti Hay una nueva puerta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Hay una mano amiga para ti Hay una nueva puerta Que en el cielo se abre Y alguien esperando hay por ti Hay alguien esperando hay por ti Hay alguien esperando hay por ti Hay alguien esperando hay por ti No, no, no Señor, perdóname Yo sé que te ofendí Sé que contra ti, oh Señor pequeño Conoce mi corazón y escudriñame Y si contra ti pequé, purifícame Conoce mi corazón y escudriñame Y si contra ti pequé, purifícame Purifícame, purifícame Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Y ve si hay en mí camino de maldad Señor, guíame Jesús, escuché tu voz Heme aquí, heme aquí Que quieres Señor, que quieres de mí Conoce mi corazón y escudriñame Y si contra ti pequé, purifícame Conoce mi corazón y escudriñame Y si contra ti pequé, purifícame Purifícame, purifícame Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Y ve si hay en mí camino de maldad Oh Dios, enséñame Conoce mi corazón y escudriñame Y conoceré mucho más de ti Y al final Señor, perfecto seré Conoce mi corazón y escudriñame Y si contra ti pequé, purifícame Purifícame, purifícame Purifícame, purifícame Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Y ve si hay en mí camino de maldad Y ve si hay en mí camino de maldad Oh Señor, guíame Purifícame, purifícame Purifícame, examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Y conoce mi corazón Y ve si hay en mí camino de maldad Oh Señor, guíame Y ve si hay en mí Y ve si hay en mí camino de maldad Y ve si hay en mí camino de maldad Si has quedado solo y sin amigos, si no tienen sonrisas tus labios Si de ti se marchó la alegría, si te has quedado solo mi hermano Si está llena de angustia tu vida, si en tu casa te sientes extraño Si tu lucha parece perdida, si sufres por ser bueno y no malo Dale gloria a Dios en tu vida, no temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo, sostener tu mano, darte su cariño Él es buen amigo, dale gloria a Dios en tu vida No temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo, sostener tu mano, darte su cariño Él es buen amigo Si tus padres rechazan a Cristo, si a quien amas por él te ha dejado Si has perdido a tu mejor amigo, si ya todos te desampararon Si tus penas aumentan hermano, si tus lágrimas tienen motivos Si en tu casa te sientes extraño, si en tu casa te sientes extraño Si has quedado solo en el camino Dale gloria a Dios en tu vida No temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo, sostener tu mano, darte su cariño Él es buen amigo 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 Si el mundo pudiera comprender la grandeza del Señor y confiará en su poder hoy Dios haría maravillas Dios haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas Haría maravillas Si todos buscáramos a Dios Con paciencia y con amor Sin prejuicio y con un mismo corazón Dios haría maravillas Dios haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas Haría maravillas Si el hombre dejara de odiar Tendría libertad Y lluvia de gran bendición habría Dios haría maravillas Dios haría maravillas Dios haría maravillas Dios haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas El Señor haría maravillas El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas 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 El Señor derramará su poder más que ayer El Señor haría maravillas El Señor derramará su poder Su poder más que ayer el Señor haría maravillas, haría maravillas, haría maravillas y os haría maravillas. Y os haría maravillas, os haría maravillas, os haría maravillas. Gracias. 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 Gracias.